Estrada fue el gallo y venció a Chocolatico en la pelea del año. Tres mil días debieron pasar para que el mundo del boxeo nuevamente viera sobre el ring a Román González y Juan Francisco Estrada. Los dos mejores de pesos pequeños del momento en este deporte. El American Airlines Center en Dallas fue el escenario que volvió a reunir a este par de gladiadores que se habían enfrentado el 17 de noviembre del 2012 en el Sport Harina de Los Ángeles, cuando el nicaragüense se impuso por decisión unánime. Esta vez la victoria fue para el gallo. Los cartones de 115 a 113, 117 a 111 y 113 a 115. En una decisión que se puede discutir, no así que en esta es la firme candidata a la pelea del año del 2021. Y que se abre la puerta para la trilogía, que se registraron 1,317 golpes por parte de González y 1,212 por parte de Estrada. Estrada se quedó con el supercampeonato de la Asociación Mundial de Boxeo y el regular del Consejo Mundial de Boxeo en las 115 libras. El pleito fue intenso de principio a fin, sobre todo en las primeras del cambio, cuando se vio que el gallo lanzando y tomando la iniciativa ante un Chocolatico que no se activó en el primer asalto y que prefirió poner prueba su buena defensa. Sin embargo, desde el tercer asalto, Chocolatico caminó de manera frontal y con una precisión alta se puso cerca de la humanidad de su rival para proponer intercambios a su rival, manteniendo un volumen de golpes increíble de alrededor de 200 puños por round, siendo el nicaragüense que él más aportó a esa estadística. La mejor arma del Chocolatico en la noche fue recto de derecha, pero el gallo supo asimilar dicha mano y contragolpear. Los asaltos eran cada vez más cerrados y difíciles de puntuar, puesto que veían intercambios permanentes en donde ambos castigaban y recibían. Las esquinas vivían este duelo de manera particular. Marcos Caballero, González y José Alfredo Caballero, cuadras, pedían a sus pupilos soltar más las manos para impedir que sus rivales lo hicieran. Esto solo podía ser realidad si los gallos sobre el cuadrilátero combinaban de una manera que generaban sorpresa sobre el contrario. En el séptimo asalto fue para enmarcar con Chocolatico y el gallo, intercambiando de manera brutal en el centro del ring, con ambos soltando manos y siempre y sin dar un paso atrás. El olor a knockout se hacía presente en el ring, puesto que en el castigo recibido por ambos era álgido. A partir del octavo, González se cambió la estrategia a gallo, dejando la ofensiva incontrolable y priorizando movimiento de pierna. De alguna manera, esto sorprendió a Estrada, que siguió de manera frontal, pero esta vez recibiendo y sin alcanzar a su rival. En los rounds del campeonato, ambos entraron sin fondo físico, pero con mucho corazón y se mantuvieron lanzando hasta el último segundo. La derrota marcó el fin de la racha de 20 victorias del Chocolatico sobre peleadores mexicanos.